Moni Vidente prevé una catástrofe Este domingo, Moni Vidente vuelve a sorprender a sus seguidores al anunciar que se prevé una catástrofe para ciertas zonas de México y Estados Unidos, al igual que Cuba, Haití y República Dominicana, debido al clima que se ha estado registrando en los últimos días. La vidente más popular de Latinoamérica no dudó en dar a conocer lo que se visualiza para estos próximos días. La cubana señaló que el mal tiempo pronto estará por llegar al iniciar la temporada de huracanes y que las personas deberán tomarse en serio las predicciones para armar sus precauciones. En las últimas predicciones que compartió Moni, señaló el papel que tendrán las islas caribeñas y la posible catástrofe que se acerca. También señaló que para República Dominicana, Haití y Cuba, la situación podría complicarse tras la llegada de un huracán que se ha clasificado en categoría 5 o 6, siendo uno de los más fuertes del año. Uno de los huracanes más fuertes va a ser a República Dominicana, Haití y Cuba. Va a ser un huracán casi categoría 6, 5 o 6 el que va a estar golpeando muy fuerte a estas islas. Y hay que comenzar a tomar esas precauciones, indicó la vidente para finalizar sus predicciones en torno al clima. Moni Vidente sorprendió esta semana al revelar las predicciones que vendrán en los siguientes días para diversos estados de México y el país en general. La vidente señaló que el mundo en estos momentos se encuentra pasando por una situación complicada en torno al clima. Ella habló desde su propia experiencia señalando que en México las altas temperaturas continuarían. Lamentable la situación que está viviendo el mundo entero en cuestión del clima, más en México. La semana pasada llegó a 47 o 50 grados en el norte del país. Aquí en México se ha sentido mucho calor, por eso me oye en la voz acabada, porque está haciendo mucho calor en la noche, dijo la vidente a través de la transmisión del heraldo. Empezó el 15 de mayo la temporada de huracanes, ciclones, tormentas tropicales y yo visualizo menos tormentas tropicales pero yo visualizo menos que antes, informó Moni. Moni destacó que ella logró visualizar dos tormentas para México y que podrían pasar a afectar a Estados Unidos. La clarividente señaló que dos de las tormentas pasarán por el Atlántico y las dos tormentas restantes se estarán cruzando desde Nuevo Orleans y probablemente pasen por Texas. En torno a México, dos de los estados posiblemente afectados serán Veracruz y Tabasco. En torno a las altas temperaturas que se han registrado en el norte del país, Moni esclarece que Nuevo León seguirá sin obtener una buena dosis de lluvias que podrían aliviar la situación que atraviesan en estos momentos. Por esa razón advirtió a los pobladores a cuidar el agua debido a que será uno de los momentos más complicados para el estado. Pero una de las predicciones que causó inquietud fue saber que las probabilidades de lluvia habían disminuido considerablemente a consideración del año pasado. Yo visualizo este año menos del 60% de lluvias comparado con el 2021. Calores intensos y que debemos estar conscientes de lo que estamos viviendo en la naturaleza y obviamente los huracanes que siguen a estar haciendo daño. Señaló la vidente para la audiencia tras darse a conocer que este año las probabilidades de lluvia serán más complicadas que el año pasado. Reportado para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.